Más obras de infraestructura vial, hospitalaria y educativa en el Valle del Cauca fueron posibles gracias a los créditos entregados por el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca, Infivalle, que alcanzó cifras históricas con 400 mil millones de pesos desembolsados en los tres años del gobierno departamental y una cartera de 260 mil millones de pesos con la que cerró el 2022. Lo que indica es que hubo inversiones para los municipios que permitieron financiar los proyectos que ejecutan para el cumplimiento de planes de desarrollo cada uno de los alcaldes que se acercan a Infivalle. Esto se da con unos destinos específicos que necesita la comunidad, específicamente para realizar vías terciarias, para infraestructura vial en general, para infraestructura educativa e infraestructura hospitalaria, saneamiento básico y agua potable, entre otros destinos. Una de las estrategias impulsadas por la Junta Directiva de Infivalle en cabeza de la gobernadora Clara Luz Roldán fue mantener las bajas tasas de interés a los créditos para que los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría pudieran acceder fácilmente a estos créditos y así poder avanzar en el cumplimiento de sus planes de desarrollo. De esta forma se dio la posibilidad de que la administración departamental utilizará como vehículo a Infivalle para solventar las necesidades que tienen estos municipios de categoría 4, 5 y 6 especialmente y así poder brindarle a la comunidad una satisfacción en los beneficios que está brindando el departamento. Para el 2023, Infivalle continuará apalancando el desarrollo de los municipios e impulsando importantes proyectos de crecimiento económico y social para el departamento.